En Celaya, el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz aseguró que ha respondido a todas y cada una de las recomendaciones que le ha realizado la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, esto durante el año de 2013. El alcalde señaló que sigue en un proceso jurídico, el que corresponde, sin embargo, de acuerdo con cifras del organismo autónomo, Pérez Ordaz ha dejado sin responder dos recomendaciones, una correspondiente a 2013 y otra ya de 2014. Eso no es lo relevante, lo importante es que de acuerdo a datos oficiales de la Procuraduría, el presidente municipal adeudo el cumplimiento de 26 de las 29 recomendaciones, las contesta, pero no las resuelve. Al cuestionarle al alcalde si dos años no es mucho tiempo para cumplir con estas recomendaciones, insistió en que han hecho su análisis y le están dando seguimiento. Esta es la respuesta. No, mire, nosotros hemos estado contestando y haciendo todo lo que procede en esos términos. ¿Y por qué saca este informe, alcalde, donde se señalan que nada más dos recomendaciones las está tratando? Pues miren, el proceso jurídico tiene su curso y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Qué violaciones se han cometido en Celaya? Pues mire, no tengo ahorita en mente todo el asunto porque sería muy difícil que lo trajera todo. No traigo en esos momentos el dato, pero lo que sí les puedo decir es que nunca dejamos un oficio sin contestar. ¿Pero ya son dos años, alcalde, no es mucho tiempo? No, señor. ¿Para contestar solamente dos? No, señor. No hemos contestado solo dos. Hemos contestado todos en el proceso jurídico. Sí, las acontes, pero acatar la recomendación, la contestación es una cosa y acatar. Bueno, es que nosotros hacemos nuestro análisis y vamos dándole seguimiento a cada tema, ¿no?